¡Qué delicia! Se ve buenísima esta salsa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con mi suegra. Yo soy Miel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Patti, la suegra. El día de hoy tenemos una deliciosa salsa especialidad de mi suegrita. Miren, aguacatito con leche. Queda picosita, buenísima. Si quieren ver la receta, sigan viendo el video. Los ingredientes para hacer esta deliciosa salsa de aguacate son tomate verde, chile serrano, cilantro, sal, aguacate, que esté maduro y nuestra estrella de ahorita que es Carnation. Le da un toque delicioso a esta salsa. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestros tomatitos en cuatro y los vamos a poner en la ollita. Todos. Con el chile serrano que le voy a quitar el rabito. Pueden poner la cantidad de chile serrano que gusten. Yo nada más estoy poniendo uno porque no como tanto chile, pero pueden poner dos, tres, los que quieran. Aguanta hasta tres. Le voy a poner media taza de agua de garrafón y lo voy a llevar a la lumbre, ¿ok? Ya está nuestro jitomate. Lo vamos a vaciar aquí. Con el chile. Les decía que la cantidad de chile pueden poner la que ustedes gusten, ¿ok? Y le vamos a incorporar... A ver, Milicita. Vamos a incorporarle aguacate. Estoy aromándolo aquí. Vean qué rico. Procuren que sea un aguacate que esté maduro, que no esté duro, para que quede sabroso. Con una cuchara. Vamos a agregar la pulpa aquí. Ya terminamos de agregar toda la pulpa del aguacate. Es un aguacate completo. Salecita. Sí, así de sal, por favor. Vamos a agregar la sal. Y ahora voy a abrir la carnation. Para echarle un chorrito, ¿ok? Así es, esta salsa va con leche carnation. Y ya lo voy a ir checando. Ahorita que lo licue, voy a ir checando la cantidad de leche. ¿Sale? Y al último, el cilantro. Voy a checar el espesor y el sabor de la salsa. A ver. Prueba la mielecita. Un poquito, ¿ok? Ese ya, ese toquecito se lo dan ustedes. La sal, el chile, todo eso. Y le vamos a echar otro chorrito de... Pero lo voy a aprender, ¿ok? Otro chorrito de leche carnation. Aguacate. Aguacate. Porque la verdad, esto está delicioso y hay que probarlo. Se lo recomiendo, ¿eh? De verdad. De verdad. De verdad. ¡Gracias!